Yo no soy un hombre 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 Mirarán por el tan Ahorita andamos bateando Poco a poco progresando Nadie ve la tumba No soy traficante Pero que se cuento grande Y con amigos al buen bando Tengo mis mil años Y el que te juega mi mano Con más de un porciento me apoyo Ni rico ni pobre Pero tengo lo que quiero Y mis gustos siempre me los doy Mucho le agradezco Yo al mismo por sus consejos Yo por todo lo que me inculcó Y mientras hay que disfrutar la vida Porque cualquier día se lo sabe Muchos días han pasado Pero nunca me he quebrado Todos gracias al Señor De arriba que me cuida Y me protege todo el tiempo del mar Por el baile ando roscando En mi trocando, somando En mi hermosa y en mi hermosa La primera y en mi hermosa Y mientras me cae en mi hermosa Y mientras me hagas más Y mientras me cae en mi hermosa Gracias por ver el video.